¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me dejas sin nada? Pendiente de ti, sin noción de la hora que es ¿Qué me das? ¿Qué me tienes colgado de un hilo? Bailando a tu sol y me haces perder el compás Un veneno quizás bebido en tu boca Un veneno tal vez que me das con la llota Veneno de ti Y tu risa loca ¿Qué me das? ¿Qué me das? Quizás bebido en tu boca Un veneno tal vez que me das con la llota Un veneno de ti Tu risa loca ¿Qué me das? La cosa que fuere Amor, yo quiero más Que me das, que me hiero el café y se me enfría Y en mi propio salón No me oriento si tú no estás Amor, yo quiero más Amor, yo quiero más Por qué me das con la llota Que me das con la llota Amor, yo quiero más Y yo quiero más Amor, yo quiero más Y yo quiero más